hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 3 campeonato chileno 2024 copia por recibirá a la universidad de chile el león de atacama llega a este juego tras perder 3 a 1 frente a coquimbo unido mientras el romántico viajero viene de vencer 1 a 0 ante audaz italiano recordemos que en su último juego copia por se llevó la victoria por 3 a 1 este compromiso está programado para el día lunes 4 de marzo a las 7 de la noche hora de chile luka modric en la mira del inter miami el interés por el experimentado volante fue revelado por el periodista ecran connor no obstante no es el único equipo que estaría interesado en su llegada para después de mitad de año ojo que modric termina contrato con real madrid el próximo 30 de junio por lo cual tiene libertad para negociar con cualquier club que lo desee por estos momentos el citado periodista no descartó la posibilidad de que renueve con el conjunto merengue aunque luce complicado recordemos que hace algunos meses hubo una reunión entre el propio modric con david beckham y hasta se viralizó una foto entre ambos todo hacía creer que el fichaje sería una realidad pero hasta el momento no hubo novedades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo